¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos al capítulo 2 de la Bruja de Blade. Antes de comenzar, comenta la bruja y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Espera Majin Buu, no te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Y que no se te olvide dejar tu me gusta, deja tu me gusta para apoyar el canal y que sigan los juegos de terror. ¿Quieres más juegos de terror? ¿Quieres más? Pues sígueme, el enlace está en la descripción para seguirme en Instagram. Ahí en Instagram voy a agarrar a varios para ponerlos, en alguna parte de este video les voy a mandar saludos a esas personas que me siguen en Instagram. Bueno, en el próximo, en este no, en el próximo, sígueme en Instagram y dale me gusta y comenta las fotos. De ahí de la gente que le dé me gusta voy a comenzar a seguirlos. Vamos a comenzar con esto, ¿da miedo? No da miedo, esto no da miedo, ¿eh? Esto no da miedo y menos para alguien tan valiente como yo. Ahí se me bajó el perro. Comenta, se me bajó el perro si vas hasta aquí. Pobre perrito. Pobre, o sea, me lo traje para que se lo coma la bruja o qué chingados. Ay, ya se murió. ¡No! ¿Qué te pasa? Ay, no, nomás está revolcando. Bueno, pensé que ya se había muerto, dije, la bruja ya lo demonió, ¿eh? Ok, cuando hablen me voy a quedar callado y voy a hacer caras o no sé, pero no voy a hablar. Yo no voy a andar leyendo ya lo estúpido. Tengo que hablarle por el walkie-talkie. Tengo que elegir el canal 2. ¡Ellis! ¡Ellis de base! ¿Tú copias? ¡Ellis! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Soy a la partida de la search. ¡Ellis! Si crees que tienes alguna obligación para estar aquí, no tienes. ¡Ellis! Quiero decir, sé que es su hermano y todo. ¡Ellis! Estoy aquí para ayudarte. Es todo lo que hay para él. ¡Ellis conmigo! Si él se encuentre el sentimiento, él nos va a ir directamente a la chica. Bueno, bueno, bueno. Manos a la obra. Ahora resulta que mi personaje le da el paro cardíaco, no sé qué demonios. Está enfermo también él. O sea, nos vamos a morir los dos del pinche susto. Él por el juego y su enfermedad. Yo por la vida real, güey. O sea, ¿quién va a llorar por ti, güey? Tú eres un pinche personaje de videojuegos, güey. Yo me voy a morir, güey. Mi perrito va a llorar, va a decir, ¿qué pedo? Se murió. ¿Y ahora quién me va a alimentar? Pues yo, amigo, yo. Vendré de la ultratumba para alimentarte. Güey, pinche bosque no da miedo, güey. Estos bosques a mí, este juego no da miedo. Es de esos juegos que dices. No mames, no da miedo. Pinche juego de caca, de basura. Ay, güey. Pensé a lo lejos, vi allá un niño bailando, güey. Y me dan miedo los niños fantasmas, güey. No mames. Vamos a llamar a Bullet. ¿Qué vio, güey? Ok, Bullet. Bullet, güey. ¿Qué no eras el Blackie? Bueno, te voy a decir el Blackie. Este es Bullet, tu perro y tu mano derecha. Escucha sus ladridos y observa su lenguaje corporal. Será el primero en avisarte de los problemas, pero necesitará que lo ayudes a lidiar con ellos. Recuerda, la manera en que lo trates puede afectar su comportamiento en fases posteriores del juego. No te alejes mucho de él. La soledad prolongada puede afectar a tu estado de salud mental. Si pierdes la vista de Bullet, pulsa LB para llamarlo de vuelta. Cuando esté cerca, mírale y mantén pulsado LB para elegir que en la rueda de órdenes. Bueno, vamos a ordenarle algo. ¡Busca! ¡Busca, chico, busca! Sí, comí tostadas, pero tampoco me huelas así, güey. Pinches tostadas de pata, ¿están bien buenas? Comenta tostadas de pata, si no sabes qué son las tostadas de pata. ¡Ay, aquí está el niño, ya me va a matar! ¡Ay, ya va! ¡Novecientos, ¡hasta un niño me va a matar! ¡Ay, güey, no quiero ni saber qué chingados me van a decir! No estamos buscando a los inútiles que... ¡Ey, ya se murió otra vez este perro! ¿Qué? ¿Está oliendo ahí el pinche pasto? Bueno, resulta que hay más gente buscándolo. Y mi perro inútil, en lugar de encontrar al niño, encontró a los pinches monstruos ahí. A ver, a leer. ¡Te he dicho que no era un mapache! En verdad, un oso, entonces. O sea, un oso. Hay un oso en el juego. Genial. Para cagarse encima de repente. Jefe, ya hemos revisado el puente, no hay nada. ¡Ay, malditas zarzas! Chicos, ¿sabéis que este bosque está maldito, verdad? Si no te marchas al anochecer, puede que no te marches nunca. Entonces, encontraremos al niño... Encontremos al niño y larguémonos. ¡Basta de cháchara! Hay que centrarse en la búsqueda. Pues sí, era un mapache. Exploración forestal registrada. ¡Buen trabajo! ¿Pues era un pinche mapache, no un oso? ¡Uy, no! ¿No me vaya a matar el mapache? ¿Habéis visto ese viejo árbol de escalofríos? Pues, ¿sabes qué? En la época de la guerra, de la independencia, había una bruja por aquí que secuestraba niños del pueblo y se alimentaba de su sangre. Y de lo que no era sangre. Cuando la capturaron, la ahorcaron en uno de esos árboles. ¿Te quieres callar? Bueno, eso ya me dio bastante miedo imaginarlo nada más. Comprueba la colina Ingram. A sus órdenes. ¡Ya dejen de hablar, inútiles! ¡Ya me cansé de hacer sus voces! ¿Sería posible que un niño pudiera llegar tan lejos? No, no por su cuenta. ¿Alguien ha buscado en ese sitio? ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, ese sitio. Cuando encontraron aquellas cintas fue el primer lugar que miramos. Bueno, chicos, menos hablar y más buscar. Sí, ya cállense el pinche hocico, güey. Ya me tienen harto. Hasta los huevos estoy de que me hablen. ¿Qué hay aquí? Una cueva, güey. Aquí hay una cueva. Ay, 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 hay algo, güey. A ver, huélele, huélele, cabrón. Sácalo porque yo no quepo, güey. Yo no cabo. Se dice quepo, Sergio. Yo no cabo, güey. Pues no voy a cavar un hoyo aquí para poder entrar. Ay, te callé, perro. Ok, amigos, de verdad no me agrada esto. Mira, ay, ay, aquí está la gorra del niño. Ya está muerto. O está calvo. ¿Está muerto o está calvo? Déjalo, chico. No es el momento. A ver. Gorra muy bonita, eh. Muy bonita, orejón. Es la gorra de Peter. Buen chico. Buen chico, güey. Parece, güey. O su gorra está bien culera. O de verdad, alguien agarró a chingazos a este morro, güey. O sea, mira, güey. Parece que lo revolcaron. A ver, vamos a darse la bullet. Rastrea, perro. Aquí, chico. A ver, ¿qué encuentras? Sí, efectivamente, está muerto, güey. Es que nadie puede tener su gorra así y estar vivo, güey. Ellis, avance. Tú has encontrado bien hecho. Quédate donde estás. Vamos para allá y seguiremos buscándote desde ahí. Negativo. Bullet ha detectado un rastro. No quiero arriesgarme a perderlo. Te mantendré informado. Cambio y corto. ¡Cambio y fuera, idiota! Cambio y corto, güey. De verdad así inútil es mi personaje, güey. ¿Al grado de decir cambio y corto? No, no, no. Es cambio y fuera, mijo. ¿No viste las películas o qué chingados? A ver. Vámonos corriendo aquí con mi perro Bullet. Va oliendo el lodo. No, este ya encontró al pinche cadáver del niño. No, Sergio, está vivo todavía. No, ya está muerto. Se lo chupó la bruja. A ver, Bullet. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué estúpido! Pues son las ramas, idiota. Son las ramas, imbécil. ¡Ay, güey! Ya me está dando la pachona. ¡Ay! ¡La mano pachona! Esa es la mano pachona. ¿No se acuerdan de cuál es la mano pachona? Pues es la que te da cuando te da miedo, güey. Se te pone así la mano. Se te hace así. ¡Ay! Se endemonia la mano, güey. Te mata. Ok. Bullet. ¿Dónde estás, cabrón? Güey, ¿dónde está mi perro, güey? En el pinche bosque, güey. Menuda hora de dejarme solo, güey. Como me parezca la pinche bruja y no está mi perro para defenderme. Güey, ¿dónde está mi pinche perro, güey? ¡Bullet! ¿Dónde chingados estás, cabrón? ¡Bullet! ¡Blackie! No, Bullet. La voy a decir ahora por inútil. Me abandonó, güey. Blackie era de cariño. ¡Ay, güey! ¡Ay, no, 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 güey! ¿Han sentido como que tienen los huevos en la boca, güey? Así siento ahorita del miedo, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay! No, me está dando algo, me está dando algo. Güey, me está dando algo, güey. Mira cómo se está poniendo la cabrón. ¡Ay! ¿Qué chingados está pasando? Güey. ¡Ay, no! Me está persiguiendo la bruja. ¡Ay! ¡Esto es camino cerrado! Güey, ¿qué me pasa, güey? ¿Qué me pasa? Güey, no mames. ¡Corre, idiota! Güey, ¿dónde estoy? Me viene persiguiendo algo. Ya me miró, no sé. ¡Ay, güey! ¡Ay, no, no seas pendejo, güey! ¿Qué chingados hago jugando a estas chingaderas? ¡Ay, ya me agarró! No, no me agarró. No me agarró, no me agarró. Es una mamada esta. Es una estupidez. Bullet. Ah, es que mi pinche personaje tiene un paro cardíaco ahí. Así me va a dar a mí, güey. Así me va a dar a mí, güey. Ya vi el futuro de este gameplay, güey. Me morí. Si no subo este gameplay, estoy bien muerto ya. Así que no van a saber. Estoy remuerto ya. Remuerto. ¡Anda! ¡Mira! ¿Quién se deja ver? No vuelvas a dejarme así. ¿Vale, colega? Yo no puedo estar solo en este lugar. ¡Woo, woo! ¿Qué es eso, chico? ¿Has encontrado algo? A ver, ¿qué encontraste, pinche perro? Nomás para dejarme solo. O sea, eres... Eres tremendamente boludo, ¿eh? Boludo. A la boludencia potencia. Güey. Me dejó abandonado y muriéndome un pinche paro cardíaco, güey. Pues, ¿qué? ¿El mejor amigo del hombre? Mis cojones. Mis cojones son el mejor amigo del hombre, güey. A ver, ya me está marcando alguien. Al ser la pinche morra castrosa. A ver, ¿qué quieres? ¡Ey! ¡Hola, Jess! ¡Elys! ¿Va todo bien? No parece que estuvieras muy tranquilo. No, no. No, estoy bien. Todo bajo control. No, no hablas como si estuvieras descontrolado. ¡He dicho que estoy bien! Ay, claro que sí. Escucha. Creo que he visto algo. Tengo que colgar. Te llamo después. Ay, lo siento, Jess. Pero eres tan castrosa. O sea, yo estoy en el pinche bosque. Creo que es hermano de la morra, güey. Buscando a su hermano. Ella está pinche en Facebook, güey. Publicando que se cagó encima. Y todavía me llama para reclamarme, güey. Sí, morra inútil, güey. Típicas morras que no hacen nada, pero nomás se estorban, güey. Ven a buscar al pinche niño también al bosque, güey. Pinche hermano ahí perdió en el bosque la morra ahí jugando, pinche Yu-Gi-Oh ahí con sus amigos, güey. Pinche Farm Bill. Ya que, ¿qué juegan los chavalos Free Fire, güey? Jugando Free Fire, güey. Jugando Free Fire, jugando Free Fire, güey. De verdad, güey. Si juegas Free Fire, güey, no mames, güey. De verdad. Si juegas Free Fire, no mames. Así comenten, güey. Si juegas Free Fire, no mames. ¿Qué tiene de malo? Nada, güey. Nomás no mames y ya. Voy a jugar Free Fire, Sergio. No mames y ya. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Qué idiota! Se me desconectó el control y se empezó a mover para los lados, güey. Soy imbécil. ¿Soy imbécil o no soy imbécil? Yo creo que sí. Mira, es que tengo el control. Mira, si lo dejo, si le estoy moviendo hacia un lado y se desconecta, no pasa. ¡Ay! A lo mejor si me estaba jalando la bruja, güey. A lo mejor si me estaba jalando la bruja y yo de idiota ahí riéndome. ¡Ay! No va a haber bullet. ¡Vámonos ya! Se me está haciendo tarde, güey. ¿Y si juegas Free Fire? ¿Tú juegas Free Fire, bullet? No, güey. No mames. Ya ves, güey. Es lo mismo que digo yo, güey. Si juegas Free Fire, no mames. Por favor. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué hueles? ¿Qué hueles? Pinche bullet. Ya no voliste nada, ¿verdad? ¿Dónde se fue? ¡Córrele, cabrón! ¡Ah! ¡Un campamento! No lo veía, güey. Estoy todo ciego. Oh, mira. Aquí hay algo. Me dijeron que cuando encuentre las cámaras, revise qué es lo raro. Como que tienen pistas las cámaras. Así que vamos a ver qué pista tiene. Parece que está un poco hecha polvo, pero... Creo que todavía funciona. Ay, ¿dónde me salga una pachona aquí? Me muero, eh. Me remuero. Güey. Y me van a asustar a los hijos de la chingada, ¿verdad? Me van a asustar. Me van a asustar. Me van a asustar, ¿verdad? No, no. Ellis. No. No, estoy bien. Puedo con esto. Solo necesito un poco más de tiempo. Lo que necesitas es ayuda. Podría haberme las arreglado. No puedo más con esto. ¿Qué? ¿Ahora qué pasa? No he sido suficiente. No he dicho suficiente. Te quiero cada cinco minutos. Dios mío. Te estás oyendo. Claro que no hay ningún problema. Y también puedo ver quién come. Me miras como si fuera un maldito perdedor. Un perturbado al que tienes que cuidar. Oh, Dios. ¿Por qué, Ellis? Deja de pensar solo en ti, Ellis. Podrías haber dejado... Eh. Sí, ahí lo tienes. Espero que te des cuenta, Ellis. Espero que puedas perdonarte. He intentado ayudarte, pero... Pero ya me voy. No puedo seguir contigo. Adelante, márchate. Ah, no. Adelante, márchate. Joder. Lárgate de aquí. Ahí está la puerta abierta. ¿Y esto qué es? ¿Una discoteca o qué? Ah, no. Viene la poli-poli. Incoming, yes. Güey, en la tele está saliendo ahí un programa de que me está marcando yes, güey. Estoy todo loco. Ah, no mames. No te maten. No lo hagas, compa. Deja de ser un cobarde. ¡Cornudo aparte! Ellis, veo que has recibido... ¿Quería verme, señor? Todavía mejor, quiero presentarte a alguien. Bullet, dile hola a tu nuevo compañero. Ha pasado momentos duros. ¿Qué? No, no puedo, señor. ¿Tienes otros asuntos que atender ahora mismo? Quédate el maldito perro, Ellis. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor, sí. Sí, sí, señor. ¡Ay, hijo de puta madre, güey! ¡Ay, ay, ay, güey! ¡Ay! Güey, ¿cómo me pones los ojos ahí en esa pendeja, güey? ¡Ay, la cara! He perdido el conocimiento, chico. ¡Chico! Güey, qué chingados, güey. Ya me embrujó la bruja. Ya es de noche y ahora cómo chingados me regreso, güey. ¿Se me desconectó esto o qué? RB para la linterna. Ok, y al menos al usa la linterna, ¿eh? Hay que buscar aquí cosas. Mira, aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¡Es otro palo, güey! Pero ahora está bien... Está bien... ¡Sabrosa! Esta cosa parece diferente, pero no es diferente. Es la misma chingadera, nomás más formadita. ¡Ya deja de ladrar, pinche perro! A lo mejor me está diciendo que vaya por una pinche pista, ¿verdad? A ver, mira, acá hay más. ¿Qué es esto? Un manual de campo, genial. Primero eran brujas y maldiciones. ¿Y ahora qué? ¿Un comando? Güey, ¿qué es esto, güey? Un becerro muerto ahí. Espero no encontrármelo. Tiene algunos efectos, pero está casi nueva. Un niño de nueve años no podría montar una tienda como esta. ¡Ya, pinche perro castroso, güey! Detesto irte. A ver, ¿qué? Ah. Perdón. ¿Cómo ha vuelto a parar aquí? Sí. Tiene una cinta adentro. Pero quizá pueda verla. Aquí tengo que revisar la cinta, ¿no? Las cintas rojas te permiten manipular la realidad. Presta atención al entorno y los objetos. Tanto de tu alrededor como los que aparezcan en el video. Adelante y rebobina la cinta. En momentos clave para alterar la posición. Ok, aquí no entiendo muy bien qué. Creo que yo le tengo que pausar donde vea una pista. A ver. Ahí creo que hay una pista, ¿no? ¡Oh, mira allá! ¡Allá se ve! ¡Allá se ve algo! ¡Mira allá! ¡En el fondo! ¡Allá está! ¡Mira! Ya entendí. O sea, que yo puedo aparecer chingaderas. A ver si no me aparece una viejona por ahí, güey. A ver. ¿Qué es esto? Esta es la cinta. ¿Qué ha pasado? Céntrate, Ellis. Esto estaba dentro de la cinta, güey. Ya salió aquí, güey. A ver, tengo que darse al perro, ¿no? Seguramente es de Peter. Quizás Bullet pueda seguir el rastro. A ver. Síguelo, Bullet. Llévame a donde esté el pinche niño. Todo muerto. No está muerto, Sergio. Está vivo. A ver. Llame. Tienen que fijarse. Ok, tengo que seguir al perro. ¡Corre! ¡Ya voy, Bullet! Nutribullet. ¡Oh, Nutribullet! El nutri, te voy a decir. El nutrito. Nutribullet patrocina este canal. No, así que jódense. Pinche licuadora chafa. No sé, güey. Yo nunca tuve un Nutribullet, güey. No sé si sea bueno. A lo mejor no, güey. ¿Quién sabe? Tal vez es buenísimo. Nutribullet, Sergio. Para tu mayor información, saca los nutrientes de los melocotones chinos. Ok, colega. ¿Qué pasa? ¡Ay, hijo de tu chingada madre! ¿Qué es eso? ¡Ay, los palitos, güey! ¡Los palitos de la película! ¡A ver! ¡Ay, eso es mucho feo! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Ese es el güey que se muere en la película, ¿no? Parece. ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Perruna! Y ahora, ¿qué chingados tengo que hacer? ¡A ver, camínale, perro! ¡Dónde, chingados, vamos! Está todo oscuro, güey. Donde me salga un pinche niño ahí. Es que hay una película, güey. Te lo juro. Hay una película de la bruja de Blair. Donde... Creo que es la bruja de Blair. Dos o tres. No sé cuántas hay. Donde aparece de repente una niña o un niño y así... ¡A la verga, güey! Quité la pinche película y nunca la volví a ver, güey. Te lo juro. Pinche película culera, güey. ¡Wey, enchúfame el control, güey! Donde me pique la bruja aquí por tu culpa. Pinche control. Todo chafa, güey. A ver, denme dinero para comprar un cable nuevo. Pinche cable rosita. Todo jodido. A ver, ¿podón de izquierda o derecha, Blackie? Me llamo Bullet. El Nutri. Ya me pusiste como diez nombres. Cállate la boca, pinche perro, güey. No te quiero porque me llevas directo a la bruja, güey. En lugar de llevarme a la... A la pinche fuente de sodas con los chavales, güey. Allá con... Pinche las donas, güey. Las hamburguesas. No, güey. Con la pinche bruja que mata niños y se los come a la chingada, güey. Güey, me va a comer a mí también, idiota. ¿Tú crees que no le gustan los grandes también? ¿Somos como los chiquitos, pero grandotes? Claro que le encantamos, güey. Ellis, soy yo, Lenin. Contesta. Pinche Lenin, güey. Responde, Ellis. Adelante. Adelante. Maldita sea, Ellis. Llevo horas intentando hablar contigo. Primero el niño y ahora tú. Parece que el único que hago es ir detrás de quien quiera que se meta en este maldito bosque. ¿Dónde demonios estás? Bajamos por un barranco y nos dirigimos hacia el norte hasta llegar a un campamento. Espera. ¿Cómo has dicho? Nosotros ya hemos estado allí y no encontramos al niño. Bueno, tampoco encontraste la gorra de Peter. Escucha. Seguimos tras el rastro, así que continuaremos. Por el amor de Dios, Ellis, déjate hacerte el héroe y planta el culo donde debes de estar. Emmet, solo tenemos que encontrar el campamento y caminar hacia el norte. Ahí está el niño. Ellis. Te mantendré informado. Cambio y corto. Voy a decir, este idiota dice cambio y corto, güey. Es cambio y fuera. ¿Dónde está mi perro, güey? Está pinche perro. Estás por acá, ¿verdad? Ay, no, mi perro ya se perdió el hijo de la chingada. Otra vez me va a dar la pinche taquicardia aquí. Donde me dé la pinche taquicardia por este pinche perro jediondo. ¿Qué es eso? Ahí ya se ve algo raro. Es un palo, güey. Te andas asustando con un pinche palo ahí en la... Ay, ya no, esto ya no es un palo. Es una... Es un pinche río. ¿Dónde estás, cabrón? Ah, vámonos, pues, ya. ¿A dónde iba? Camínale, pues. Güey, ¿a dónde te sigo? Ok, ok. Este perro anda, anda emperrado. Perro emperrado, comenta, si vas hasta aquí a ver qué hueles. Ay, hijo de tu chingada madre. Se está... Está temblando el perro y... Ay, 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 otro palo, güey. Otro palo. Ay, tronó bien culero, güey. ¿Por qué ahora sí sonó? Artur. Ay, no, Artur. Qué chingados. Y así voy a quedar yo viendo por una pinche pared por estos idiotas, güey. Me va a comer la pinche bruja. Pero ahí ando buscando yo como imbécil al niño, güey. Todo idiota, güey. Si se perdió en el bosque es porque estaba imbécil el niño, güey. Ya te perdiste tú también. No, güey. Yo sé por dónde regresar, güey. Por allá, por atrás, güey. O sea, estamos buscando un pinche niño que ni va a servir para la sociedad. Ay, ay, no. No se me está apagando la luz. Güey, la luz, güey. La luz se me apaga. No mames, pinche árbol, güey. Lleno de... ¿Qué es eso negro, güey? Hijo de la chingada. Es como... ¡Ay! ¡Pendeja se mueve, güey! ¡Mira, mira si se mueve! ¡Ay! ¿Qué le pasa? Güey, esa madre se mueve, güey. Ay, no seas mamón. ¡Ay, otra puta madre, güey! Ay, no seas pendejo. Me voy a quitar los aún... ¡Ay, no, Dios! Estos pendejos. Hijo de la chingada, güey. A ver, déjenme acomodo. Esto es de mamones, güey. Ya sabía yo, o sea... ¿Para qué te acercas a un pinche árbol todo jodido, güey? Elis, a base. Estoy cerca de un árbol muerto y blando. Primero. Oh, genial. He encontrado el árbol a mitad del bosque. Esto es bueno. Vine para buscar un niño. No es idiota. Ya basta, Spencer. Sí, ya basta. Yo me voy a la casa. Ya, ya me voy. Mantennos informado, Elis. Cambio corto. Sí, güey. O sea, un pinche árbol a mitad del bosque, güey. No mames, güey. Pues claro, güey. El pinche bosque está lleno de árboles. ¿Por qué no dices? Es un árbol lleno de cosas negras que se mueven, güey. Aquí está el cadáver del niño, güey. Mira, ahí está, güey. O sea, esta chingadera no es normal, güey. Y todavía aquí me quedo yo. O sea, aquí voy yo de imbécil, güey. Aquí. Felicidades. Eres un idiota, Sergio. ¿A dónde vamos, perro? Te estoy siguiendo yo a ti, güey. Pues para allá, güey. Pues camínale. Pinche ciudad destruida. Parece que un pinche bombardeo. No sé qué chingados. Alguna estupidez así, güey. Creo que hemos encontrado el barranco del que hablas. Güey, ese susto sí me cagué a la mierda. Güey, yo creo que voy a terminar el video aquí. ¿Cuánto va? Ni siquiera sé cuánto va. A ver. Ok, se dirigen al noroeste. Donde me esperan cambio. A ver, voy a ver cuánto va. Denme un segundo. Güey, ya 26 minutos. ¿Ya? ¿Ya? Voy a guardar y me voy a ir a la chingada aquí, ya. Amigos, gracias por venir. Mira, hoy no tengo sila blanca, pero sí mojada. No estoy tan gordo como me veo. Es que tengo pura ropa de gordo, güey. Voy a comprar ropa cuando ya adelgace los 10 kilos que me hacen falta, güey. Porque si la compro ahorita, pues me voy a ver bien pinche raro, güey. Adiós amigos, miren cómo muevo mi gordura. Hasta la próxima. Cuídate y bye. Y por cierto, si no me sigues en Instagram... ¡Ay, te come la mano! Sígueme. Bye. En pantalla están apareciendo 4 videos. Escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball. ¿Ya dejaste tu me gusta? Es importante que dejes tu me gusta y comentes. Tienes que comentar algo. Ya sabes, tienes que seguir divirtiéndote. Escoge un video. ¡Escoge un video!